Estamos con Luis Zarranz, de LENACOM, porque bueno, tuvimos visita estos días. Hoy, precisamente, han llegado. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, hoy llevamos hace un ratito, así que contentes de poder visitar la ciudad y particularmente este espacio comunitario que participa hace tantos años de Fomeca. Bueno, y justamente de eso queremos hablar, porque bueno, ya un poco lo abordamos, obviamente, pero están aquí porque bueno, este espacio, tanto Radio Encuentro como NTB, bueno, funcionan gracias también a los Fomecas, a estos concursables que nos presentamos y que hacen posible que la gente de nuestra comarca pueda tener una comunicación diferente. Bueno, ustedes están acá visitándonos para conocernos y para, bueno, charlar un poquito de ellos. Sí, bueno, Fomeca es una política pública que además es una conquista, digamos, de los medios comunitarios a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que por un lado era una necesidad y un deseo poder visitarles, poder participar de las actividades que realizan tanto la radio como el canal. Y por otro lado, este año Fomeca está cumpliendo 10 años de política pública, entonces nos parecía importante también poder concretar esa visita y potenciar y fortalecer esta herramienta que en el caso de la Patagonia ya lleva distribuidos, digamos, lleva como proyectos ganadores 294 proyectos a lo largo de estos 10 años, en el cual fueron beneficiadas 76 entidades, todo en el marco de la Patagonia, por casi 200 millones de pesos. Entonces, en ese marco, incluso la provincia de Río Negro es la que más participa dentro de la Patagonia con alrededor del 53% de los proyectos. Entonces, bueno, era importante participar además en un espacio que fue constructor, digamos, el radioencuentro fue parte, digamos, de que Fomeca fuera una política pública, digamos, que se pueda implementar y que se lleve a cabo. Así que, muy felices de poder compartir. Bueno, empezando a conocer y en los próximos días, mañana y pasado, continuaremos con más actividades. Nos resultaba interesante, bueno, la visita y también lo que es esta política pública, pensando también en un contexto en el que vivimos muchos cuestionamientos al sistema democrático, tanto a nivel regional en Latinoamérica, a nivel mundial. Y bueno, lo importante que es enfrentar de alguna manera la concentración de medios, ¿no? Totalmente. Bueno, sin pluralidad de voces, sin medios comunitarios, no hay democracia. Entonces, me parece que es muy importante fortalecer esta herramienta y fortalecer también la pluralidad de voces. Es algo que María Azucarrat, la subdirectora del área, que vino aquí también, que está presente, con Martina, la analista que lleva, digamos, dentro del equipo de Fomeca, lleva a la entidad, tanto ANTV como Radio Encuentro. Resulta muy importante poder fortalecer el Fomeca, como otros dispositivos y políticas públicas, que han sido conquistas de muchos años de lucha del sector sin fines de lucro. Bueno, y gracias a estos fondos de fomento, como decías, muchas radios comunitarias que de otra manera no podrían existir, que, bueno, están al aire y están pudiendo llevar las voces desde otro lugar. Eso es lo importante. También recién Adrián decía lo de los medios concentrados de comunicación, bueno, la posibilidad de poder tener estos espacios y que desde los fondos se puedan solventar. Sí, bueno, es el, digamos, poder sostener los medios muchas veces es la parte más complicada, ¿no? Porque a veces van surgiendo y después resulta muy difícil la sostenibilidad de estos proyectos colectivos, autogestivos, comunitarios. Entonces, el Fomeca es una herramienta que apunta justamente a tratar de buscar esa, digamos, sostenibilidad de los medios comunitarios. O sea, a través de distintos concursos, ya sea de equipamiento, de producción de contenido, de gestión, de formación, digamos, manteniendo distintas características, pero siempre de manera concursable y a través de un jurado que luego elige los proyectos ganadores y se entregan entonces los subsidios. Bueno, así viene ocurriendo hace 10 años y la idea es que esto sea una política pública que trascienda las distintas gestiones, ¿no? Bueno, en términos de gestiones ha habido, digamos, tensiones, ¿no? Yo recuerdo cuando, bueno, asumió Mauricio Macri que hubo momentos donde había Fomeca que no se ejecutaban o demoraban más tiempo y eso para muchos medios comunitarios es una dificultad grande a la hora de, bueno, sostener equipamiento, bueno, sostener alguna retribución para la gente que participa, que muchas veces es de la militancia y la convicción. Ahora, ¿cuál es la búsqueda, digamos, de ENACOM para poder sortear esto que decías vos, de qué trascienda las distintas gestiones del gobierno a nivel nacional? Bueno, creo que son dos patas. Por un lado, la pata de las propias entidades, que son las que también lo lograron sostener durante la gestión anterior, y también los trabajadores, en tanto trabajadores públicos, empleados públicos, que permitieron sostener esta política a lo largo de los años. Nosotros cuando llegamos en el 2020, como haría, arribamos a la gestión de Fomeca, nos encontramos con una situación preocupante, digamos, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, durante el año 2016 no se había ejecutado ni un solo peso de Fomeca, y eso había quedado, digamos, como parte de la gestión anterior, y además habían convocado muchísimas líneas que no se habían abonado, no se habían ejecutado. Entonces, también era un problema, porque en los medios, por supuesto, cuando uno planifica, planifica que va a recibir ese subsidio, si eso después no se materializa, bueno, afecta el sostén de las personas que hacen ese medio, y de la propia entidad. Entonces, bueno, hubo ahí todo un trabajo de poder ejecutar esas líneas. Justo también vino la pandemia, lo cual complicó, porque en el Estado implicó la suspensión de los plazos administrativos. Entonces, eso hizo que se estiraran esos tiempos, porque no se podía obligar a las entidades a que cumplieran en el plazo determinado, porque estábamos en cuarentena. Pero bueno, también creo que ahí es muy importante destacar la labor de las trabajadoras y los trabajadores de Fomeca. Por ejemplo, unas cosas a nosotros nos impactó mucho, cuando llegamos, todas las producciones que hacían los medios comunitarios, que al finalizar una línea de producción deben entregar el material, estaban arrumbadas en un armario, y los propios trabajadores habían hecho como un catálogo con esas producciones. Pero no se habían mirado, digamos, si el medio ponía una cámara y enfocaba la pared, nadie lo había mirado, solo lo que se miraba que pudiera cumplir con rendir las facturas del subsidio que habían recibido. Y eso implicó, por parte de una decisión de María y de LENACOM, de crear el programa 20 veo, que es un programa de memoria histórica, de resguardo y de distribución también, ¿no? Porque si el Estado participa en el fomento para la producción de contenidos, tampoco debe desentenderse de la distribución de esos contenidos, porque justamente la idea es participar de esa construcción de sentido colectiva que generan esos contenidos. Entonces, ese programa 20 veo ya funciona a través de un catálogo en lo que es radio, y este año, en el marco de los 10 años de FOMECA, se va a inaugurar el canal de 20 veo con los materiales audiovisuales que fueron realizando los medios, las entidades sin fines de lucro, y que permanecen, digamos, en LENACOM. Y eso va a permitir también una distribución, que los medios del sur compartan material de algún medio que hicieron en el norte, en el centro, en el noreste, digamos, ¿no? Una federalización de los materiales, que realmente es importante para poder, digamos, distribuir la palabra, fomentar la pluralidad de voces y demás. Bueno, Luis, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos. Van a seguir recorriendo, se quedan un par de días y mañana van a estar en la radio también. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por esta construcción colectiva de todos los días. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a una nota. Primera información, hoy apretadísimo el programa.